Hoy me rodean, dan vueltas como buitres Quieren quitarme todos mis colores, todos mis colores Hoy yo te encantó así, tú me llevas a todo Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Tú alejas todo el dolor, somos uno Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Sálvame de todos mis demonios Esto no para, intenta controlarme Quiere arrastrarme al vacío y dejarme Te necesito, no puedo por siempre Sé que me observas, puedo sentirte afuera Hoy yo te encantó así, tú me llevas a todo Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Tú alejas todo el dolor, somos uno Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Sálvame de todos mis demonios Llévame por esas barreras Y por siempre contigo estar Un salvador que cure el dolor Cuando se apodere de mí Ellos en mí Hoy yo te encantó así, me llevas a todo Y me siento bien, yo me siento bien Tú alejas todo el dolor, y ahora yo me siento bien Hoy yo te encantó así, tú me llevas a todo Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Tú alejas todo el dolor, somos uno Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Sálvame de todos mis demonios Hoy yo te encantó así, tú me llevas a todo Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Tú alejas todo el dolor, somos uno Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Y ahora yo me siento bien, yo me siento bien Sálvame de todos mis demonios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!